Nuestra solidaridad y nuestras condolencias a toda la familia de nuestro hermano viceministro de transporte que fue a solucionar un conflicto social. Pero aquí hay cabecillas, actores intelectuales, las cuales han iniciado este bloqueo. Sabemos que es un bloqueo político y por la cual ha querido perjudicar a nuestro gobierno nacional. Hoy por hoy ha costado una nueva vida más. Ya la anterior protesta social afines al señor Evo Morales de la misma manera, varias vidas que se han perdido. Y esto, bueno, hay que hacer algo para evitar ya que estos bloqueos políticos causen muertes a los bolivianos y bolivianas. Y tenemos entendido que evidentemente lo han levantado y el bloqueo, pero han sido obstruidos por el ala radical a las cabezas del señor Evo Morales. Esperemos la justicia llegue con toda la seriedad y a profundizar este caso y fundamentar, porque nosotros sabemos que el señor Evo Morales fue lo que están instruyendo este tipo de bloqueos y futuros bloqueos. No podemos más esperar más muertes y esperemos que el Ministerio Público actúe de oficio y de una vez por todas procese tanto a los autores intelectuales y materiales, sobre todos estos casos que han ocurrido.